En marzo de 2017 se dio de baja la llamada banda Los Profetas, una estructura de más de 25 personas que llevaba más de 10 años delinquiendo en la localidad de San Cristóbal. Y aquí se le imputaron cargos que van desde el hurto, pasando por el hurto agravado, la venta de sustancias psicoactivas, hasta el homicidio. Y es que en dos de los predios que se allanaron, en ese momento se encontraron cuerpos de personas que al parecer habían sido torturadas. En mayo de 2018, en la localidad de Bosa y de Kennedy, se encontraron fosas comunes al interior de casas, de barrios residenciales, de zonas que son netamente de vivienda familiar. Aquí lo que vemos es que hay una consecución, una narrativa de diferentes hechos que tienen que preocupar a las autoridades en Bogotá. No es para menos que la Defensoría haya emitido alertas sobre no solo la presencia de este tipo de actos, sino de posibles estructuras que se están dedicando a tomar justicia por mano propia y diferentes mecanismos de tortura. En el Bronx se certificó la existencia de las llamadas casas de pique y luego de la intervención es consciente y además a la luz de cualquier persona se puede ver que no se logró menguar ni mitigar cuáles eran las consecuencias en el resto de la ciudad. No podemos llegar a decir que son las mismas casas de pique que funcionan en Buenaventura y que son tan temidas en el resto del país. Pero sí tenemos que ver que hoy en Bogotá hay mecanismos de homicidio, de tortura, de desaparición y de ajuste de cuentas que tienen que llamar la atención de las autoridades. No podemos admitir que la administración diga que solo se trata de bandas delincuenciales, porque aquí no importa si son grupos al margen de la ley, bandas delincuenciales, sicarios o psicópatas que están descuartizando o torturando o matando a otros al interior de casas. Aquí lo que importa es que está pasando en Bogotá, que hoy están matando personas al interior de espacios residenciales y que se necesitan investigaciones y acciones urgentes antes de que se desborde este tema y se salga absolutamente de las manos.